¡Socorro! 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 ¡Topa la aquí entreguen! ¡Tropotaje que trillí! ¡Triñe un topo! ¡Vamos por el topo uno! ¡Papo! ¡Yay! ¡Papo! 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 ¡Giovania! ¡Bueno, give me a Saint! ¿Qué tal hago con la cabana? ¡Papo no se muerran! ¡Que acción Good! ¡Dame enرante! a ver dónde está ¿Qué hay allá de la fauna? Es el suelo de la caña que está en el delante ¿Qué hay allá de la caña? ¿Qué hay allá de la caña? ¿Qué hay allá de la caña? ¡Oh! Te va que hay allá de la caña! ¿qué pasa?, ¿qué pasa?, ¿qué pasa?, ¿qué pasa? ahora estoy aquí para donde me pague ya tengo que dar jefri ¿Papudo? ¿qué pasa?, ¿qué pasa?, ¿qué pasa? tirad, tirad la toto la y de mamada a esta rígada mamada la toto la la toto la ¡Ale, piflimo! ¡Olea! ¡Tiene lo de! ¡Ah, lo que teLEA! ¡Pinto hola, la tela! Yo le guía de, ¡Colo digo! a lati la prima puto se tolegalo vamos a ver, vamos a tener un nuevo datio a la toda tienda o, y es mi tan chionia ¡Qué guía! ¿Puedo ir a la boca? ¡Puedo ir a la boca! 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 ¡Puedo ir!